A partir de hoy se debe rendir cuentas al tío Sam sobre la mayoría de los movimientos financieros realizados durante el año 2021. Esta vez y debido a la pandemia, el contribuyente tendrá que entregarle a su contador o preparador de impuestos cifras precisas sobre la ayuda económica otorgada por el gobierno, entre ellas los pagos que recibieron las familias por adelantado del crédito tributario por hijos. Si debemos declarar entonces la parte del crédito por hijos, esto es un formulario que nos va a proveer el IRS, que es el formulario 6419, que vamos a recibir en nuestro correo, donde va a aparecer el monto que recibimos total. Si el contribuyente estuvo sin trabajo y solicitó subsidio por desempleo, este debe ser declarado a diferencia del estímulo económico dado por el gobierno, según esta portavoz del Servicio de Rentas Internas. Se declara simplemente como un reporte informativo. El contribuyente no tiene que pagar impuestos sobre ese pago de impacto económico. Otra información financiera de los contribuyentes que no se declara en los impuestos son los gastos generados por la pandemia. Lo que nosotros compramos como mascarillas, gel, todo lo que compramos para protegernos ante la pandemia, no es deducible de impuestos. Si usted realizó transacciones con criptomonedas, se debe declarar las ganancias obtenidas. En lo que sí se debe tener cuentas claras desde ahora para la declaración del 2022, es en las transacciones monetarias a través de aplicaciones. Las transacciones de Zell, PayPal, Bemo, en Cash App, ahora a partir del primero de enero, hay que tener muchísimo cuidado con todos esos ingresos, porque a partir de la próxima temporada se va a declarar siempre y cuando tenga un ingreso mayor a 600 dólares. Si no cuenta con recursos económicos para contratar a un preparador de impuestos, a través de la página irs.gov puede encontrar opciones seguras y gratuitas si cumple algunos requisitos. Alex Roland, Hoy Día Noticias Telemundo. Alex, muchísimas gracias. Y más adelante estaremos conversando con un experto que les va a aclarar lo que deben tomar en consideración a la hora de hacer su declaración de impuestos. Importante recalcar que las personas que no tienen seguro social, pero cuentan con un número ITIN o identificación del contribuyente, también tienen que hacer su declaración. Muy importante. Se lo hemos contado desde la semana pasada y lo ha reconocido en los últimos días la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Hay momentos importantes en el IRS, sobre todo de retrasos. Ella ha dicho que el servicio que merecen los contribuyentes, desafortunadamente, no está a la altura de ellos y que tiene que ver con retrasos que se venían arrastrando desde la administración pasada. Así que tómelo en cuenta, adelante todo lo que tenga que adelantar, no deje para mañana lo que tiene que declarar hoy y ármese de paciencia porque los retrasos están acumulados. Claro, la fecha límite es 18 de abril, pero recuerde que puede pedir una extensión. Aquí lo difícil va a ser pedir esa extensión. Hacemos una pausa.